Gracias, Jorge Álvarez Maínez, el secretario general de Movimiento Ciudadano. Querido Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido a DPC, buenos días. Buenos días, Nacho, con el gusto de saludarte. A ver, para empezar... Y aquí escuchando a la gran Marcelina Bautista. A Marcelina Bautista. A ver, para empezar, ¿esta senadora suplente está afiliada a Movimiento Ciudadano? No, y creo que eso es irrelevante, Nacho. Nosotros no nos hacemos que la Virgen nos habla. Nos gusta que estas discusiones se presenten porque en la política creo que lo que te define no es que estas cosas no sucedan nunca. Siempre va a haber militantes o simpatizantes que no tengan congruencia con los documentos básicos, con los principios de una organización. Lo que hace diferente a las organizaciones es cómo se abordan estos temas. Y nosotros lo que hemos hecho es condenar este tipo de lenguaje, señalar que no lo compartimos y, por supuesto, que además dar la batalla en los espacios donde tenemos representación pública por la dignidad y los derechos de las trabajadoras del hogar. ¿Cómo por qué esta señora, que además dice, yo siempre he pensado así, yo no sé si haya tenido otros episodios en el pasado, Jorge, ¿cómo por qué se vuelve suplente de una senadora suplente de otra senadora del Movimiento Ciudadano, Jorge? Porque hay un México que es así, Nacho, ese es el gran problema. ¿Pero por qué ustedes como partido lo permiten? Y lo que no hay que hacer es bajar la guardia. Por supuesto que esas personas no deben de caber en organizaciones que dicen, como Movimiento Ciudadano, que luchan por los derechos humanos. Esa es la otra discusión. Pero lo que hay que hacer es que hay que reconocer que hay personas que piensan así. Hay personas que se ofenden si uno dice que tienen que decir las y los. Hay personas que se ofenden si dicen que uno tiene que dar la batalla por lenguaje, que piensan que esa discusión del lenguaje es una payasada cuando el lenguaje expresa las relaciones de poder y la forma en la que vemos nosotros la sociedad. Y yo lo que creo que sería condenable es que nosotros arropáramos esta visión y que permitiéramos que esta visión se expresara en los espacios de representación popular del Movimiento Ciudadano. Ya dijimos que no tenemos ningún tipo de simpatía y que además esta persona no debe de utilizar espacios de Movimiento Ciudadano porque nosotros no compartimos ese lenguaje ni esa forma de pensar. Sí, mi pregunta era, creo Jorge, sabemos que hay gente así, por supuesto, pero ¿por qué darle una senaduría a suplente? Porque, te digo, lo que tú no puedes tener es un filtro previo a la manera de expresarse y además, con todo respeto, Nacho, va a llegar un momento en el que ninguna persona resistamos la auditoría. Estas son cosas que van cambiando. Yo te digo algo, cuando yo era niño, en mi casa, tíos, tías, era normal que hablaran así. Yo no era consciente ni siquiera de que eso estaba mal, de que se le dijera así a las personas. Es más, cosas más feas, se les dice en México las sirvientas, por ejemplo, a las personas trabajadoras del hogar. Y fíjate cómo a veces discutimos que se está bien decirle a alguien presidenta, porque en realidad presidente se supone que es para hombres y mujeres y que no deberíamos de usar el término presidenta, porque a las mujeres no se les debe decir así. Pero ¿cómo no decimos nada de que a las mujeres sí se les diga cuando son trabajadoras del hogar sirvientas? Creo que esa es una cosa que ha ido cambiando, evolucionando, y que los partidos políticos, las organizaciones no son estáticas, están en constante definición. Y por supuesto que es difícil, cuando eres una organización emergente, establecer esos filtros previos. Yo te lo digo con toda honestidad, Nacho, las cosas que dicen y hacen muchas compañeras y compañeros de Movimiento Ciudadano me avergüenzan. Y las cosas que yo hice hace 10, hace 5 años, seguramente avergüenzan al Jorge Álvarez Maínez de hoy. Pero la vida creo que es esa batalla por cambiar, por modificar y por aprender la importancia que tienen luchas como la que ha encabezado en México, Marcelina, y las batallas por el lenguaje que todos debemos de aceptar como importantes. Sí, sí, sí. Qué importante que lo digas. Yo me meto en esta lógica que acabas de describir, por supuesto. Uno va aprendiendo y uno no está exento de resbalar. Pero claramente esta señora no quiere aprender y claramente esta señora... Tú viste cómo le contestaba a la gente de Movimiento Ciudadano, le contestaba a la gente de Morena, lo mismo, que no tenía ninguna afiliación y que iba por otro lado la crítica hacia sus tuits, con groserías, altanera... Digo, y además siendo la suplente. Pero bueno, ahí está el asunto. Donde me imagino que también te refieres que no coincides en visión de varios compañeros tuyos, es el caso del que sí es senador y sí está afilado en Movimiento Ciudadano, Samuel García regañando a su pareja para que baje la pierna. ¿Qué pasa, Jorge? Pues es igual, Nacho. Para empezar, creo que ninguno resistiríamos grabarnos las 24 horas del día y que una de las cosas que tienen las redes sociales es esa situación. Y por supuesto que esos comentarios los haga un amigo, los haga un familiar, uno no los debe de validar. Creo que parte del tema es ir rompiendo ese pacto patriarcal, porque evidentemente cuando uno condena ese tipo de hechos, lo primero que te dicen, oye, no me digas que tú nunca lo hiciste, no me digas que ningún grupo de WhatsApp en el que tú estés te han mandado un meme payaso o una cuestión de este tipo. Por supuesto que el problema es que esa es una realidad dominante, por eso es tan importante combatirla y no dar malos ejemplos. Creo que en ese caso en particular, Samuel se disculpó, yo te podría decir con toda la confianza que te tengo a ti como le tengo a él, que como amigo he conocido su relación de pareja, no es una cuestión en la que yo vea ese problema, digamos, repetido y constante de fondo, pero son el tipo de cosas que ni una vez deberían de ser válidas y que a veces quienes estamos en una... Ese es el problema con los hombres, con quienes no compartimos condiciones de exclusión, que los hombres heterosexuales, que digamos somos en todos los casos la población dominante, pues es muy sencillo hacer chistes de quienes están en una condición de exclusión o hacer mofas o hacer comentarios o herir a las personas que tienen cualquier otra condición, en este caso por supuesto que a las mujeres. Y creo que aprender esa condición y aliviar con esa condición es una de las cosas más importantes, mucho más si eres representante popular. Si eres representante popular no puedes decir, bueno, eso se dio en una esfera privada, porque lo que estás mandando siempre con tus acciones es un ejemplo. Y además no es un ejemplo trivial, en este país mueren 10 mujeres al día por el solo hecho de ser mujeres, son víctimas de feminicidio. Entonces no se puede trivializar la violencia contra las mujeres. Por violencias que además empiezan con la verbalidad, Jorge, como bien sabes, con violencias que empiezan con no te pongas esa falda, baja la pierna, no te maquilles, no salgas de la casa, dame la mitad de tu sueldo, no ganes más que yo, ya que ello se vuelve odio y el odio se vuelve acción. Y ahí tenemos a víctimas, miles de víctimas en el país. Por eso es que es tan condenable, como bien dices tú, que lo veamos en figuras públicas, particularmente en un senador o en una senadora suplente. Te agradezco, como siempre, Jorge, la apertura, que me tomes la llamada y que le entres a estos temas. Ojalá pronto te veamos por aquí. Te mando un abrazo, Jorge. Gracias. Ojalá que sí, Nacho. Una disculpa sincera a todas las personas que se han sentido ofendidas por estas acciones. No nos lavamos las manos, tomamos acciones, pero también damos el debate con mucha naturalidad. Oblígalos a tomar cursos de feminismo, oblígalos a que se capaciten y que entiendan que el uso de la palabra es muy importante para evitar la violencia. Eso ayudaría. Con dos, con Samuel García y con esta señora suplente, ya daríamos ahí como un avance chido. Ojalá fueran dos, Nacho, pero lamentablemente el país está lleno. Sale, gracias, gracias, Jorge Álvarez Maínez de Movimiento Ciudadano.